¡Suscríbete al canal! 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 Más cositas, pues bueno, decir que la aplicación obviamente está en inglés, se puede pedir que la traduzca, yo lo he pedido ya para que pueda hacerlo, no sé si lo hará, pero bueno, y después por ejemplo, si le damos aquí, tenemos las notas del parche, que te va diciendo lo último que han incluido en el último parche, en este caso, pues bueno, nuevo mapa Viking de añadido, nueva arma que es la G36, un nuevo vehículo, se han corregido errores de la M416 y corregido errores de la interfaz. Está muy bien, ya os digo, cuando lo traduzca en español va a estar obviamente mejor, muchísimo mejor, así no tienes que estar, pero que bueno, básicamente con lo que te he explicado, vas que te matas en ese sentido, porque vas a encontrar toda la información que necesitas del juego y poco más. Creo que no me dejo absolutamente nada, ya os digo, es gratuita, tiene publicidad en pantalla completa, recordad lo del sonido, y bueno, pues no me voy a enrollar más, espero que con esta aplicación puedas ver absolutamente todo, yo la utilice muchísimo, más que nada por ejemplo para el mapa, cuando hay zonas que no me sé muy bien dónde tirarme o quiero cambiar de sitio, pues se lo hago. O por ejemplo, la dejo en pantalla completa en la tablet, me encuentro un arma y rápidamente digo, me interesa más esta o la otra, y voy viendo el rango de daño que pueda tener. Así que bueno, yo creo que básicamente es eso. La publicidad seguramente, pues bueno, si por ejemplo le mandas comentarios en Play Store al desarrollador, a lo mejor puede optar por poner un banner flotante y quitarla de la pantalla completa para que no salte la música, por si por ejemplo estás de noche jugando, tienes gente a tu lado durmiendo, etc. Sería bueno, o sería incluso mejor, por ejemplo, que pusiera, pues no sé, una aplicación por un euro y algo, y tú pagas y quitas la publicidad. Pero bueno, esto ya, si lo queréis dejar en los comentarios para que en futuras actualizaciones lo hagas, pues bueno, sería conveniente. Y yo creo que poco más, creo que no me dejo absolutamente nada. Yo creo que bueno, básicamente también puedes coger y cambiar el contenido de la aplicación, los colores, bueno, es una cosilla que bueno, que ahí está, vamos a cambiarlo por si queréis verlo. Vale. Se supone que se ha cambiado, voy a cambiarlo de nuevo. Voy a elegir uno que no tenga por defecto, a ver, ahora se ha cambiado el color, ¿vale? Por si queréis verlo mejor, vamos, tampoco es que tenga mucho misterio. El título del contenido, estáis viendo que es en verde, el otro es en blanco y las rayetas son en azules. O sea, aquí vais a ver más o menos cómo sería cuando aplicáis los cambios. ¿Que lo queréis así, más rollo material design? Pues bueno, pues también lo tenéis y vais a leer la información muchísimo mejor incluso. Pero bueno, ya os tengo una aplicación muy completita que viene muy bien para player un nuevo Battleground. Y bueno, simplemente eso, deciros que la vais a encontrar en la caja de descripción, ¿vale? Si os ha gustado, si soléis jugar bastante, ponme en los comentarios si os ha venido a ver la aplicación. Y bueno, simplemente eso, espero que os haya gustado esta aplicación, espero que la uséis bastante porque yo la suelo utilizar bastante. Si me veis por el mapa, obviamente, no me disparéis, ¿vale? Es un consejo si no queréis morir, obviamente. Pero bueno, ya fuera de la chondeo, la verdad que está muy bien, que es una aplicación que tiene todos los accesorios aquí a mano para poder ver qué cosillas han puesto y todo lo demás. Ya os digo, accesorios, vienen absolutamente todo. Esto es lo de la publicidad, fornite en todos lados, ¿vale? Las mirillas, cuando se las puedes poner, las que hay, ¿vale? Los cargadores, los accesorios y todas las cosillas. Bien, es que ya os digo que vienen muy muy bien. Son cosillas que, bueno, hay que aprendérselas para poder jugar y entender un poquito mejor el juego. Porque es que si no, no te enteras de nada. Yo al principio cuando jugaba, decía, es que no me entero absolutamente de nada. No sé para qué cosas cada arma, me está poniendo una VSS, qué es lo que es. No me enteraba absolutamente de nada. Pero bueno, ya te digo que eso te dura, nada. Ya sabes coger el rollo, tirar las armas, tirar los accesorios, saber cuándo tienes que meter un Red Bull o te tienes que meter, por ejemplo, un analgésico. O sea que viene fenomenal también la aplicación para darte un poquito más de vida en el sentido de, si se te olvida algo. Como por ejemplo, eso, ¿no? Las armas, los daños y demás. Así que nada chicos, espero que os haya gustado la aplicación. Dadle a like, compartidlo en las redes sociales para que la gente también pueda disfrutar de esta aplicación. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!